Hola que pasa gente, aquí Comensocomentando y bueno hoy os traigo el tutorial de como hacer los ladder stores, os voy a traer todas las versiones que mas o menos yo se Aquí estáis viendo un ladder store 540, para hacer el ladder store 540 lo importante es que no hay que correr para hacer estos ladder stores Vas hacia adelante, saltas y empiezas a girar y cuando justo tienes que hacer el 540 y justo centrar en la escalera y hacer el ladder store Hay distintas variaciones como estas que estáis viendo, que es el 360 fake y luego 180, se trata de dar el 360, dar el 180 caer justo en la escalera, hacer el ladder y hacer el resto del trickshot Aquí os traemos la versión más fácil que es un simple 180 y como os digo tenéis que primero intentar solo caer ahí y a partir de eso luego ir practicando el trickshot que es después Corres hacia adelante, saltas, 180, haces el ladder store y continúas el trickshot A estas variaciones les podemos añadir saltos hacia atrás, en vez de hacerlo hacia adelante podemos hacerlo hacia atrás ¿Vale? Sin 180, con 360 o con 720 ¿Vale? El de 720 es bastante más difícil porque tienes que girar bastante rápido, es un poco más difícil Y bueno, la clave para estos es igual, no hay que sprintar ¿Vale? Hay que coger la distancia correcta Saltar, girar rápido hacia atrás, o sea girar rápido hacia el lado que queráis Y justo centrarlo en la escalera para poder hacer el ladder store porque si lo coges un poco de lado la verdad es que el tío va a seguir y no va a hacer nada ¿Vale? En estos ejemplos hay otros más fáciles que es como, que es hacer un simple 540 hacia adelante y un 720 ¿Vale? Para hacer esto lo primero que hay que hacer es saltar, en el próximo saltar un poquito menos y saltar dándole totalmente hacia adelante y hacia el lado Y cuando estéis centrados en la escalera hacer el ladder store En esta versión también está la hacia atrás ¿Vale? Como vais a ver ahora, al hacerlo hacia atrás se hace igual, primero saltas y luego saltas hacia atrás haciendo un 720 ¿Vale? Para mi gusto los otros son más vistosos, estos son más fáciles pero para mi gusto los otros son más vistosos y me gusta a mi mucho más como queda en la killcam Y bueno ¿Veis? Saltamos, para saltar luego un poquito menos y saltamos hacia atrás girando a tope para hacer el 720, agarrarnos de la escalera y hacer el ladder store A esto le podéis añadir otras variaciones saltando desde otros lados como vais a ver ahora, que me pongo en vez de saltar totalmente hacia atrás o hacia adelante Me pongo el lateral saltando hacia atrás un poquito ¿Vale? Y en esto podemos hacerlo simple o podemos hacerlo de 360 o ya si quieres complicarte un poco más de 720 ¿Vale? Todo esto es práctica y bueno espero que os haya gustado el tutorial de TrickShot y si queréis más pues ya sabéis, like y favoritos Y comentad a ver que os ha parecido y hasta la próxima